¿Qué tal amigos como están? El día de hoy les traigo un encuentro entre dos genios, dos de los mayores rivales de Spider-Man, y estoy hablando del Dr. Octopus, y el Duende Verde, cabe aclarar que esta es solo mi opinión y que me gustaría leer la tuya en los comentarios. Dr. Octopus. Nombre. Dr. Octavius, Dr. Octopus, el Doc Oc. Género. Masculino. Era. Desconocida. Clasificación. Humano, científico, criminal. Poderes y habilidades. Características físicas sobrehumanas, inteligencia de genio, escalado de superficies, sentidos mejorados, resistencia a la manipulación de calor y manipulación de magnetismo con los tentáculos, manipulación tecnológica, eliminó la nanotecnología del Iron Spider y la integró en sus brazos de metal, resistencia a la manipulación de electricidad por sus tentáculos, puede agarrar a electro de manera segura, sin embargo, esta resistencia se anula esencialmente si las cuchillas retráctiles de sus brazos de metal hacen contacto con un alto voltaje. Potencia de ataque. Nivel de construcción, intercambió golpes con Spider-Man, su fuerza estaba a la par con el Iron Spider cuando luchó contra él. Dominó a dos Spider-Men a la vez, el primero de los cuales él podía contener continuamente sin esfuerzo en sus batallas anteriores e incluso amenazó con matarlo aplastando de la cabeza. Velocidad. Reacciones y velocidad de combate masivamente sobrehumana, se mantenía a la par con Spider-Man. Fuerza de levantamiento. Al menos clase 25, fuerza de agarre superior a la de Spider-Man con un solo brazo, fue capaz de dominar fácilmente a otros dos Spider-Men de diferentes universos, puede lanzar autos con relativa facilidad, abrir puertas de bóvedas de bancos, puede levantar piezas de un reloj gigante, empujar a un lado y expandir el marco de la puerta de un vagón de metro, y derribar su propio reactor nuclear. Durabilidad. Nivel de construcción físicamente, ha vuelto a la batalla después de recibir palizas de Spider-Man, más alto con sus tentáculos, sus tentáculos pueden soportar sin esfuerzo los golpes de Spider-Man y cubrir las bombas de calabaza del buen de verde que explotan en sus garras sin daño alguno, siendo las cuchillas del aerodeslizador del buen de verde las únicas capaces de cortar sus tentáculos. Resistencia. Sobrehumana. Alcance. Hasta 7 metros con sus tentáculos. Equipo estándar. Sus tentáculos. Debilidades. Octavius fue manipulado previamente por sus tentáculos para cometer crímenes y se arrepiente profundamente de sus acciones, sin embargo, a partir de Noé y Jom, fue liberado de su control, las hojas de sus tentáculos lo dejan vulnerable a los ataques eléctricos. Duende verde. Nombre. El duende verde, Norman Osborn. Género. Masculino. Era. Cerca de los 50 años. Clasificación. Fundador y CEO de Oscorp, humano mejorado, científico, supervillano psicótico. Poderes y habilidades. Características físicas sobrehumanas, inteligencia de genio, combatiente capaz, dominio de armas, manipulación de explosiones con bombas calabaza, inducción del sueño con el gas somnífero y vuelo con el planeador duende. Potencia de ataque. Nivel estructura físicamente, era casi igual a Spider-Man, casi le gana en un primer combate, con armamento especial, hizo explotar un búnker militar, vaporizó a seis personas con una bomba calabaza. Velocidad. Subsónica, sigue el ritmo de Spider-Man en combate. Fuerza de levantamiento. Clase 25, es capaz de sostener el peso de un teleférico lleno de pasajeros con una sola mano y se acerca a Spider-Man en fuerza. Resistencia. Nivel estructura pequeña. Durabilidad. Alta. Alcance. Cuerpo a cuerpo estándar, varios metros con granadas, varios cientos de metros con cohetes. Armamento. Armadura, avión de alta tecnología con un arsenal de armas incorporado, granadas exóticas. Inteligencia. Inteligencia. Genio, brillante científico que construyó su empresa Oscorp, aplicando su genio científico al desarrollo de equipos militares. Debilidades. Mentalmente inestable. Verredicto final. Este sin duda sería un encuentro muy interesante, ya que ambos son genios de primera, ambos son dos de los mayores enemigos de Spider-Man y fueron capaces de ponerlo en aprietos en múltiples ocasiones. El Dr. Octopus cuenta con sus tentáculos los cuales podría utilizar tanto ofensiva como defensivamente, y podría ser capaz de bloquear las bombas del buen de verde con algunas complicaciones, y por otro lado el buen de verde cuenta con una mayor velocidad, además de tener un rango de ataque más amplio y una resistencia superior, además de tener su planeador con el cual sería capaz de cortar los tentáculos del Dr. Octopus, considero que el ganador de este encuentro sería el buen de verde, ya que vimos que le dio una pelea mucho más dura a Spider-Man, además de que podría simplemente volar en su planeador y lanzar bombas y misiles que el Dr. Octopus no pudiera bloquear y lo debilitarían a tal punto de ser un objetivo fácil, para el buen de verde quien lo atravesaría con su planeador, llevándose la victoria. En conclusión el buen de verde es el ganador. Gracias por ver si te ha gustado no olvides suscribirte y darle like. Y sin más que decir nos vemos en un próximo video.